Gracias. A un amigo especial yo canto en su día al que me aconsejó los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó en sus brazos de amor. Él me cuidó, gracias Señor por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. A mi querido Padre que tanto amo yo. Amén. 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 Y fortalezca para que siempre estés conmigo, te amo, papá. Me enseñaste el camino de la vida del amor. Siempre voy a agradecerte, tus desvelos y oraciones, el cuidado que has tenido por mí. Hoy doy gracias a Dios por ti, papá, por ser un ángel fiel en mi camino. Le pido al Señor, te guarde y fortalezca para que siempre estés conmigo, te amo, papá, te amo. ¡Gracias! En este día en especial, quiero agradecerte a ti, papá, por tu ejemplo y tu amor en el camino del Señor. Cada consejo que me das, ahora comprendo su valor. Que todo lo haces por pensar, solo en mi bienestar. Gracias, papá, gracias por todo, porque solo al pensar que conmigo estás, no me faltará tu consejo al caminar. Gracias, Señor, gracias por darme la dicha de tener un gran papá. Cada consejo que me das, ahora comprendo. Gracias, papá, gracias por todo, porque solo al pensar que conmigo estás, no me faltará tu consejo al camino. Gracias, papá, gracias por todo, porque solo al pensar que conmigo estás, no me faltará tu consejo al camino. Gracias, papá, gracias por todo, porque solo al pensar que conmigo estás, no me faltará tu consejo al camino. Gracias, Señor, gracias por darme la dicha de tener un gran papá. La dicha de tener un gran papá. Gracias, papá, gracias por darme la dicha de tener un gran papá. Gracias, papá, gracias por darme la dicha de tener un gran papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Y, en la palabra de Dios, hermano, es puro, puras nubes en lluvia. Amén, hermano. Amén, hermano. Puro trueno y nada de lluvia, amén Estamos lo que va a sostener hogares Que va a ser hombres de Dios Padres, jóvenes aquí un día llegarán a ser padres Y pues queremos darle el consejo de la palabra de Dios Leímos hace un momento hermanos Y aquí vamos a ver lo que la palabra de Dios dice Versículo 1 está hermano Hablando del núcleo familiar hermano Y en el contexto de esta escritura en el capítulo 5 Hermano que también es importante de ver Y lo que pone todo esto junto para que tengamos hogares bendecidos por el Señor Padres, hombres de Dios Dice el versículo 1 Hijos, obedeced al Señor A vuestros que padres Porque esto es justo La gran mayoría de gente La más grande influencia que tienen Es de la mamá Y poca influencia del papá Y la cultura nuestra Donde nosotros venimos A muchos Quizás estén aquí sentados Fueron abandonados por sus padres Se fueron con otra vieja por allá Y verdad Y fueron a hacer lo mismo No crea que Verdad porque ya con No se llevaba bien con su vieja Fodonga Se fue a encontrar otra Amén Igual de Fodonga o peor Amén Y esa es la historia hermano De nuestra gente Y no solo la nuestra Pero alrededor del mundo Estoy seguro que estoy hablando aquí A gente que no vieron la figura de un padre Cuando crecieron Y crecieron salvajes Y crecieron sin la Verdad La dirección de un padre Quizás tuviste a un padre Pero era verdad Esos tipos de padres Que la responsabilidad de ellos Era simplemente trabajar Y tratar de proveer Pero nada de dirección Moral Y mucho menos espiritual Pero en esta mañana Quiero darle unos cuantos consejos Que vienen de la palabra de Dios Vemos que hermano Todo esto para que funcione Tiene que hermano Funcionar si Dios está allí hermano Algunos quieren tener hogares Hermanos Hombres y mujeres Quieren ser felices Pero sin Dios Y así no funciona Estamos al Señor Por eso comenzaremos Con el versículo 22 Del capítulo 5 Gracias por todo el trabajo Envuelto Y hermanos Y el trabajo De la decoración Y la comida Espérese Viene Viene por delante Amén hermanos Pero quiero que vea El capítulo 5 Versículo 22 Y alguna de estas cosas Escritas en la Biblia Hay gente que no le gusta Hermano Pero sabe que hermano Que yo digo eso Hermano La verdad es que hay Mucha gente Hermano Que tiene una Una pantalla De que si cree Que lo que la Biblia dice Pero hacen otras cosas Hermano Dice el versículo 22 Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Ahora mira hermano La generación En la que vivimos Y estoy seguro Que el diablo Siempre ha estado Metido hermano Para ver como Destruye hogares Hermano Si se le destruyó El hogar A Adán y a Eva Que era Hermano Una de las parejas Más felices Que jamás Hayan existido Hermano Amén hermano Oí la historia De un hombre Que estaba diciéndole A su familia Ahí Verdad De que Dice Ven ese Ese televisor Que está ahí Dice No lo tuvieran Si yo no lo hubiera Comprado con mi dinero Amén El hombre estaba hablando Amén Y luego dijo Ven esos muebles Que están ahí Dice No estuvieran ahí Si no se hubiesen Comprado con mi dinero El hombre sigue hablando Amén Y estaba ahí Señalando Las cosas que Se habían comprado Con su dinero Amén Ven esto Aquí Lo que está Ahí en la refrigeradora Y se van a tragar Dijo Fue comprado Con mi dinero Y la mujer Al fin se Se fastidió Y comenzó a hablar Amén Y dijo Si yo tampoco Estuviera aquí Si no fuera Por tu dinero Amén Y ahí estamos Hermano En la situación Que estamos Algunos Me van a decir Que están ahí Porque tienen niños Posiblemente No sea dinero El asunto suyo Pero están ahí Haciéndose los payasos Nada más Una figura Nada más El hombre es un Ahora es una figura Y entraron así Hermano Cuando entraron Al matrimonio Así entraron ¿Por qué? Porque esta generación De gente Que tenemos hoy La mujer piensa Que es igual Que el hombre Jamás Ha sido igual Hermano Oh Dice usted Ya está entrando En terreno Donde me calienta Ojalá se caliente Y cambie Amén Dije La mujer Nunca Ha sido igual Que el hombre Ni el hombre Ha sido igual Que la mujer Hermano Cuando estos movimientos Del diablo Entraron Hermano El movimiento feminista Las mujeres Comenzaron a trabajar En la construcción Hermano Están aquí hermanos Mira hermanos Yo no tengo muchos años Apenas 63 Pero hace cuando Yo era chavo No veía ninguna mujer Trabajando en la construcción Troqueras Mujeres troqueras Amén hermano Las lolas Traileras Hermano No tienen mucho Que aparecieron Hermano Ya me dejaron Ya me dejaron solo Verdad La cultura nuestra Ha cambiado Verdad que si hermano La mujer Era el cargo Hermano De que Cuando el hombre Viniera Tuviera su comidita Ahí lista La mujer La mujer Encargada De lavar La ropa Al hombre Amén De plancharle Estos pedazos De hombre De hoy en día Hermano Ellos cocinan Ellos planchan Y para que Tienes vieja Para nada Hermano Eres simplemente Eres simplemente Un monigote Un tipo Hecho de trapo Bueno para nada Hermano Y así van a entrar En matrimonio Estos tipos Donde la vieja Le va a decir Que debe de hacer Eso es de Satanás Eso es del diablo Y tu hogar No va a servir Para nada Donde la mujer Dirija al hombre Ese hogar No vale ni un centavo Partido por la mitad Hermano Están aquí hermano Oh pero es el día De los padres Pues para que entiendan Algunos hombrecitos Hijos Aquí hermano Yo sé que tengo Unas cuantas viejas Calientes En esta mañana Pero a mi me vale Un pepino Que usted se enoje Amén Yo predicar la Biblia La palabra de Dios Y no tengo tiempo Para elaborar Todo esto hermano Porque La verdad que tenía Otro mensaje Para predicar Otro más bonito Que este Pero el núcleo familiar Está siendo atacado Hermano Desde sus bases Desde abajo Hermano Muchos aquí sentados Fueron criados Por su mamá Y gracias a Dios Por la mamá Por la influencia De la mamá Especialmente De una mamá cristiana Pero la influencia El papá No ha estado ahí Un hombre Que dirija A su familia A la oración Un hombre Que dirija A su familia A las cosas Santas de Dios Hermano No hay Hoy en día Aun sentados Aquí Hombres aquí Que tengo sentados Aquí Que sus hogares Están arruinándose Aun cuando estás En la iglesia Donde se te enseña Bien El problema Es que practicas Mal Ese es el problema Luego las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Nota el ingrediente Importante Que te pierdes Ok Como al Señor Versículo 23 Porque el marido Es cabeza De quien Ahora las cosas Están al revés Hermano La mujer piensa Por el hombre Y el hombre Piensa como mujer Hello Están aquí Donde están Estos cuates Por donde se fueron Un hombre Pensando como mujer Hermano Y una mujer Pensando como hombre Un amén Por ahí Que tremendo No me digas Que no estamos Siendo atacados Desde las bases Hermano Amén Porque el marido Fíjense bien Versículo 23 Yo no escribí esto Usted Va a entender Que Esta mentalidad De la palabra de Dios Ya no se enseña Y ya no se predica Cuando es mencionada Las mujeres Se van a aferrar A pensar De que esto es Machismo Hermano Que esto es Algo Demasiado Exagerado Y que ya no se puede Practicar Y entonces Arrumbemos la Biblia Entonces hermano Para que entonces Tenemos la Biblia Porque nada más Citamos las cosas Que nos convienen Las cosas Que nos gustan Y hermano Y aquellas cosas Que verdaderamente Fundamentalmente Necesitamos Las desechamos Porque el marido Es Que cosa Los hombres pueden hablar Están en la iglesia Aquí Es cabeza De quien De la mujer Amén Ahora hermano Yo sé Que a veces La mujer La mujer Se cree Más inteligente Que el hombre Sabía usted Eso hermano Pero no se trata De inteligencia Se trata De liderazgo Si me entiendes Se trata Se trata De posición Bíblica Ahora Si usted quiere Hacerla Como usted Quiere Allá Ándele Usted Hágalo Como usted Quiere Pero no Pretenda Que va a tener La bendición De Dios Pero si usted Quiere Hacer como El Señor Dice Entonces Dice Porque el marido Es Cabeza De quien De la mujer Y a las mujeres No les gusta Esto Amén Se sienten Inferiores Y no está Hablando hermano De que Alguien es Más que el otro Sino que está Hablando De el liderazgo Del hogar Hermano Queremos hogares Fuertes Queremos hogares Donde Dios Bendice Queremos hogares Donde Dios Haga algo Entonces La mujer Está Bajo el hombre Hermano Amén Y las Juana Gallus No le gusta Eso hermano Lola Las traileras No le gusta Esto Amén Hermano Así Como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual Es su cuerpo Y el es Su salvador Sabe usted Que hay iglesias Donde las mujeres Son las que Lideran Hermano Esa no es una iglesia Buena Porque la ilustración Es aquí Que Jesús Debe de ser La cabeza De la iglesia Hermano No una organización No un hombre Que le llaman Papa Y se viste Como mamá Amén Hermano Y en la iglesia Ahora hermano Yo le doy gracias A Dios Por el trabajo De las hermanas Y que bendición Porque nos ayudan Y hacen la diferencia Hermano Amén Dijo Las mujeres Hacen la diferencia Si hacen la diferencia Hermano Hacen la parte Que el hombre No puede hacer Complementan Al hombre Imagínate usted Hermano Un hombre Casado Con otro hombre El tipo Le está complementando No hermano Amén Es puñal Amén 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 Y usted cree Que ese par De gusanos Son felices Están aquí Hermano Y otra mujer Casada con otra mujer ¿Cree usted Que esos son felices? No Ahora una mujer Casada con un hombre Digo Hermano Que entraron En esa relación Por amor Y porque Es de verdad hermano Si alguien se debe De casarse De casarse Por Amor Ah Ah Bastor Ah Espérate La primera Semana Vas a sentir Diferente Si así Hubiese sido El Señor Le hubiera presentado A otro hombre Adán Amén Hermano Pero no hermano Le trajo una ¿Qué? Mujer Y vuelve Voy a repetir Hermano La mujer No está hablando Hermano De que es Inferior Al hombre Hermano Sino que Dios Está hablando De liderazgo Hermano Amén En el hogar Y aquí vamos Al 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 punto Todavía no ha Encontrado El primer Punto Ya lo Voy a Encontrar Aquí hermano La Ilustración Que el Señor Nos da Hermano Es la relación Que Jesucristo Tiene Con su Iglesia Fíjense Fíjense bien Que el versículo Dice Que el marido Es cabeza De la mujer Amén Así como Cristo es Cabeza De la iglesia Amén La cual Es su cuerpo Y el es Su salvador Todo el resto Del Capítulo Está Dándonos Esa Ilustración Bella De un hogar En el cual Dios Está ahí Yo sé que Muchos hogares Aquí Usted Verdad No es feliz Hay mujeres Aquí que han sido Infieles a sus maridos Amén Han sido Canijas Se han ido A bajar el calzón Rápidamente Por allá Amén Amén Y hay hombres Aquí que han sido Canijos También Amén Han sido Infieles Y usted cree Que Dios Va a bendecir Ese hogar No Están ahí Haciéndose Los mensos Nada más Y eso Que no les cuesta Mucho Que Pero cuando Hermano Hay esta infidelidad Espiritual Hacia las cosas De Dios Tampoco Usted Va a ser feliz No Va a ser feliz Necesitamos A Dios Amén Mi hermano Y ese es el punto Del cual el Señor Está hablando Aquí en esta escritura Y está dando Estos principios Y estas verdades Eternas Y esto Es verdad Aquí en el cielo Mi hermano Amén Llegando Al capítulo 6 Te di El contexto Para que Pudiera entender Usted Esto Que Dice Versículo Uno Hijos Obedeced En el Señor A quienes A vuestros padres Hay hijos Aquí sentados Que son un aguijón Son un azote Son Déjame decir Te voy a ir Algo más Todavía Más allá Eres una plaga Amén Sabe usted Que esa mamá Esa mamá Dio a luz A ese hijo Y cuando estos Andan de perversos Y pecaminosos Todavía le duele Allí a la hermana Amén 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 Ahí debajo Del techo De tu padre De tu madre Debes de obedecer Amén Y a propósito Hermano Algunos de ustedes Padres Han criado Aguijones Amén Han criado Alacranes Amén Pobrecitos padres Que tienen esos Alacranes Viviendo en su casa Hermano Puedo ver unos cuantos Alacranes Son más de maldición Que de bendición A su casa Hermano Si señor Que debe de hacer Un hijo Para hermano A verdad Estar complementando El plan de Dios En su hogar Los bonitos cantos Que cantaron Pero a veces Es puro Puro aire caliente Eso brother Vean lo que hacen Amén hermano Vean los como viven Hermano Amén Pobres viejos Hermano En la noche No duermen Amén Pobres viejillas En la noche No duermen Tienen hijos Desobedientes Hermano Segunda cosa Hermano Versículo 2 Honra A tu padre Y a tu madre Amén Luego dice Que es el primer Mandamiento Con Promesa Amén Quieres algo Que Dios te de Entonces Haz como Dios Dice Amén ¿Cuál es hermano? Versículo 3 Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra ¿Quieres que Dios Te bendiga? Mira cuantos hijos Hermanos Salen ahí A hacer sus marranadas Como ellos quieren Luego hermano Están pretendiendo De que Dios Lo va a bendecir No No es así hermano Amén No es así Y luego hermano Usted oye ahí Que a fulano Lo mataron Chavo ahí Verdad Lo balasearon Amén Ya que está muerto Aparece la mamá Llorando Mi hijo No andaba Era un pandillero Un delincuente Un vendedor de drogas Amén hermano Mueren Prematuramente Estoy seguro Que muchos De los que están Aquí han visto Como estos chavos Se han muerto Ya La mayoría De ellos Rebeldes Hermano Amén Oh hermano Tenemos una Tremenda Epidemia De delincuencia Juvenil Hermano ¿Sabe usted eso hermano? Hermano Me estaba boleando Los zapatos Ayer Y me dijo Que lo asaltaron Wow Nada nuevo hermano Amén Tan mal parado In Chicago Te asaltan Brother Y Luego luego Se me vino a la mente Verdad Y le dije Fueron chavos Verdad Si fueron chavos Delincuentes Y estoy seguro Que algunos de ustedes Están criando hijos Delincuentes Vagos Amén hermano Amén Hijas vagas Amén hermano Yo veo las mamás Hoy en día Están ellas ahí Cocina y cocina Y la hija Está viéndose las uñas Hermano Esa es una vieja Fodonga No sirve para nada Pobrecito gusano Que se case Con esas tipas Hermano Ellas están ahí Y la muchacha Está allá Si Ya 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 Pelen el ojo Muchachos Porque después Vas a venir a mi oficina Llorando Mocos De gorila Amén Y cual es el consejo Que le vas a dar Pastor Bien simple Que yo oye de un predicador Puerto Riqueño Aguanta Amén hermano Y tercera cosa Para terminar Aquí hermano Dice Versículo 4 Y vosotros Padres Amén Aquí estamos Los padres De San Diego Donde están Y vosotros Quien Padres Donde están Los padres Díganme Dice No provoquéis A ira A vuestros hijos Sabes que A veces hermano Tengo padres Aquí Que son Hermano Vagos En su casa No leen la Biblia No dirigen a su hogar A las cosas espirituales Hermano Ahí están viendo Televisión Ahí están Rascándose la barriga Sacándose la mugre Del ombligo Pero no dirigen A su familia A las cosas Santas de Dios Y luego que vienen Las broncas Ahí quieren como que Con una varita mágica Se arreglen Los problemas Un padre Aquí debe de estar Ahí Hermano Sabes cual es la figura De un padre En el hogar Bíblica Quieres oírla El padre Es un sacerdote En el hogar No un cura No dije cura Sacerdote Amén Sacerdote En la Biblia Era aquel Que estaba en cargo De la vida Espiritual De su hogar Tiene una vieja Chismosa Fodonga Buena para nada Amén Es porque el sacerdote No está haciendo Su trabajo Amén No ya no Ya me dejaste solo aquí Dice dos cosas Y luego termino aquí Hermano Vosotros padres No provoquéis A ira A vuestros hijos Yo estoy diciendo Que La razón Del porque tienes Un hogar Agri Dulce Amén Más Más Agrio Que dulce Amén Sabes Tú me puedes decir Que es la vieja Amén Ese se llama El síndrome De Adán Amén Adán Adán Fue el que dijo Eso primeramente Pero yo siempre Me pregunto Cuando estos cuates Vienen A echarle la culpa A la mujer Bueno Fuiste tú El que te casaste Con ella Tú escogiste Aquí ya vamos A tener Unas Unas bodas Vamos a ver Si al que está Cazando Le están Haciendo Manita De puerco Amén Hermano Me voy a fijar Brother Si le están Haciendo Manita De puerco ¿Usted sabe Que es Manita De puerco Brother Tradúcele Manita De puerco Si sabe Que es Manita De puerco Amén Se lo están Forzando A hacer Yo me voy A poner Con los ojos Abiertos A ver eso Amén Hermano Pero sabe Usted Ahí se dice Todo esto Verdad La mujer Dice Que va A obedecerlo Así dice Hermano Y sabes Que hermano Las viejas No obedecen Pero ahí Cuando se están Casando Dicen Todo que Si No creo Que le pongan Atención A lo que Están Diciendo Nada más Quieren Echarse Al mozo Rápido Amén Pero Con todo Y eso Hermanito El problema Fundamental Del Descalabro De los Hogares Cae Sobre El hombro De los Padres Están Está 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 Aquí Yo Yo no Conozco Tu vieja Como es Si es El demonio Encarnado En Ella Amén Yo no Vivo Con Ella Pero con Todo y Eso La Responsabilidad De ese hogar es del hombre Amén Porque él es el que va a comenzar a hacer cosas que provocan a enojo Dice ahí, a ira a vuestros hijos Antes de que se me escape la palabra que quiero decirle Es que muchos aquí son hipócritas Padres hipócritas Aquí eres bien espiritualazo Amén Pero en tu casa eres un gran diablazo Amén Ahí está el desbalance Ahí, ahí radica, no radica en otra cosa hermanito Es que ese es el punto En el cual hay debilidad en los hogares ¿Si me entiende hermano? Amén Y ahí estaban esperándolo Y siempre, siempre lo dejaban sin nada O sea perdía, amén Y a propósito, usted piensa que anda comprando billetes de lotería Usted va a ganar, usted está menso Es más, algunos ya se graduaron Amén No, 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 el que va a ganar es el hermano Verdad, en el caso de aquí la lotería El gobierno es el que gana El gobierno es el dueño de la lotería ¿Sabía usted de eso hermano? Es inaudito verdad hermano Pero mientras hay un montón de tontos Un montón de mensos Que piensan que se van a hacer millonarios Instantáneamente Esa cosa va a seguir ahí hermano Pero bien este hombre Conoció al Señor Fue salvo Y dejó esa basura hermano Se convirtió en un hombre de Dios Y hermano Cuando la mujer Como el tiburón hermano Mira sangre en el agua Amén hermano Amén Vio ahora un hombre débil hermano Y era mujer Era la que Quería llevar Los pantalones Un hombre que ahora Había dejado La maldición del pecado De andar en esa basura Un hombre que Quería servir al Señor hermano Hacer las cosas correctas Ahora tenía una vieja Que lo quería Mangonear Y quería un títere Y quería un hombre Que hiciera lo que ella Decía Ese es del diablo hermano Si una mujer aquí Y su hombre se convierte Y hermano Y es salvo Y hermano Y quiere servir al Señor Dele honra y gloria a Dios Porque no hay muchos hombres así Amén Pero no quieren un títere Pero no quieren el liderazgo Pero no quieren el liderazgo De ese hombre Ajá Entonces tú eres una feminista Una endemoniada Satánica Hija del demonio En esta mañana Toda mujer aquí Debería querer tener Un hombre de Dios Amén Que Dios Está sobre él Pero pastor Eso me da miedo No, no debería de dar miedo Porque va a ser dirigida Por un hombre de Dios No te duermas hermana Yo iba a terminar ahorita Pero comenzaste a vos Te saré Véjame aquí Todas las Jezabeles En esta mañana Podemos tener Hombres de Dios De nuevo En nuestros hogares Estoy hablando Con estos niños Aquí Un día Ahorita no tienen hueso Ni de pollo Ahorita Pero el ejemplo Que están viendo En sus hogares Porque la La maldición Continúa Queremos hacer Lo que vimos En nuestros hogares Yo no quiero hacer Lo que yo vi En mi hogar Hermano Yo crecí Sin la figura De un padre Por eso a veces Cuando hago un análisis Hermano Verdad Y me recuerdo Hacia atrás Hermano Verdad Era terrible Hermano Pero yo le Gracias a Dios Que él me salvó Y yo pude Hermano Crecer un hogar Cristiano Amén Y mis hijos Verdad Yo no soy El gran predicador El gran padre Pero estos no pueden Acusarme a mi Que yo no haya Hizo mi trabajo Pero a muchos De ustedes Padres Si Tienen hijos Que pueden Pueden decirme Unas cuantas cosas De lo canija Que es la mamá Amén Amén Y lo perversas Que son Amén Tenemos Hombrecitos Ahí De figura Nada más De figura De papel De papel De construcción Sabía que hay papel De construcción No sabía que hay papel De construcción Ahora ya sabe Verdad Estamos Volver a los principios De la palabra De Dios Y ahí Vamos a estar Seguros Amén Hoy yo no sé De usted Por esta nación Esta nación Se está yendo Al infierno Hermano Esta nación Hermano La tiene Satanás Hermano Cuando tenemos Hoy en día Lo que tenemos Hermano Un montón de vagos Gobernando No hay esperanza Al menos que Su hogar Se enderece Al menos que un hombre Dios agarre Su corazón Hoy Y diga Yo quiero a Dios En mi hogar Yo quiero crear hijos Yo quiero amar a mi mujer Yo quiero proteger mi hogar Yo quiero la bendición De Dios Esta nación Se la está llevando Al infierno Hermano Rápidamente Se está yendo Al infierno Cuando hay más Droga Hermano Más alcohol Allá afuera Hermano Más perdición No yo no sé Usted como puede dormir Tranquilo en la noche Porque la mayoría Viene nosotros Es posiblemente Que no podríamos Amanecer Cuando pasan Balaseando Ahí hermano Más tenemos Un hermano En el hospital Que estaba preguntando De quien Ya hallaron Al que le pegó El balazo Que lo van a andar Allando hermano Si ahí están Miles de delincuentes Sueltos En esas ciudades Que estuvieron Esos delincuentes Fueron criados En un hogar Los tuvieron así Pero esos padres No hicieron el trabajo Esos padres Descuidaron Esos niños Y ahora tenemos El problema Hermano Una tremenda bronca Llena Esta sociedad Llena de Drogadictos Hello De delincuentes Es una Todos aprendimos La palabra Pandemia Últimamente Ya saben Que es una pandemia Tenemos una De delincuentes Allá afuera De borrachos Hay algún borrachito Aquí Mírame aquí al frente Es lo que usted Está enseñando A la generación Que viene detrás De usted Pero yo Me echo Una de vez en cuando A mi no me importa Si se te echas Una de vez en cuando Es tan malo Como que te tragaras Toda la cantina Ahora Piensa hermano En aquel que Hermano Verdad Va a caer Hermano En las garras Hermano De ese vicio De donde nosotros Venimos La gran mayoría Hombre ¿Dónde están aquí? De donde nosotros Venimos Le enseñan A nuestros jóvenes Que de hombres Es echarse Una cerveza Yo no veo Nada de hombre De eso hermano De donde nosotros Venimos Es que a un muchacho Para que se haga hombre Lo llevan Con una prostituta Yo no veo Nada de hombre De eso hermano De donde nosotros Venimos Pero es tiempo De cambiar Esa maldición ¿Verdad que si? Es tiempo De cambiar La dirección De maldición Que hemos tenido En nuestros hogares Si estos jóvenes Un día Van a tener Un hogar Feliz Tiene que ser Jesucristo El centro De ese hogar Tiene que ser El Señor Y en esta mañana Amigo Que nos está visitando Mira el principal Énfasis De esta iglesia Es que usted Conozca a Jesús Y sea salvo Nada más cuatro cosas Usted necesita saber Para poder Ser salvo Y usted Va a tener La oportunidad De oír Esas cuatro cosas Visitante Póngase de pie ¿Dónde está? No le vamos a hacer nada Nada más le vamos a ayudar Aquí a este lado ¿Quién? Póngase de pie Usted que nos está visitando ¿Sí amigo? Sí señora Usted también caballero Que bendición Ven aquí al frente Vamos a darle el consejo Más sabio que jamás Usted ha escuchado Y es como usted Puede ser salvo Ven aquí al frente A ganadores de almas A este lado Pase Gracias caballero Pase delante caballero Alguien va a dar El consejo De la palabra de Dios Pase Salga de ahí De su banca Ahí está en Godosa Nacho A mí me Pase Pase aquí al frente A este lado Caminando para allá Alguien más Alguien más Vamos a dar A la oportunidad Que usted pueda Oír Lo que Jesús hizo Por usted Oh cuantos Padres Necesitan hoy Usted está aquí Es un padre Usted está aquí Usted es una esposa Oh necesitamos orar Venga aquí al frente Con los visitantes Vamos a tratar con ellos Pero usted viene Y trata aquí con Dios Usted quiere la bendición De Dios en su hogar Hombre Usted quiere la bendición De Dios en su hogar Hermana Oh este es tiempo De humillarse Este es tiempo De buscar a Dios Este es tiempo De decirle al Señor Te necesitamos En el hogar Necesitamos apoyar Al varón En el hogar A veces Ha quedado solo Y esa es la razón De porque ese hogar Estaba desbaratándose La mujer hace su cosa Los hijos hacen sus cosas El hombre hace sus cosas Y es por eso Que ya no tenemos hogares Una figura nada más Es lo que es ahora Estamos Apoyar ese hogar La Biblia dice que Los hijos tienen que participar La Biblia dice que La mujer tiene que participar La Biblia dice que El hombre tiene que participar Danos hogares Señor Fuertes Oh la nación entera Se está yendo al infierno Señor Pero no vamos a dejar De que nuestro hogar Y nuestros hijos Se vayan al infierno Bendito Señor Bendito Señor Reconocemos Nuestra necesidad Señor La gran mayoría De nosotros Hemos sido Golpeados Por lo que vimos En nuestros hogares Cuando éramos niños Un papá borracho Abusando Golpeando Y eso Señor Quedó marcado En muchos Que siguieron Esa maldición Y sus hogares También hoy en día Están siendo golpeados Señor Y Padre Venimos aquí Para hacer la diferencia En este mundo Lleno de maldad Bendice los hombres Que vinieron hoy Señor Y que comiencen A practicar Lo que usted dice En su palabra Bendice Señor Estos hogares Bendícelos Y haz algo grande Por aquellos Que están teniendo Dificultades Usted quiere ayudarle Señor Usted quiere sanar Esos hogares Esos matrimonios Salva las almas De aquellos Que necesitan Ser salvos hoy Le pido esto En el nombre de Jesús Amén Amén